Tras más de dos años de que el cubrebocas formara parte de nuestra vida cotidiana, por disposición de las autoridades desde ayer jueves, se retiró el uso obligatorio de cubrebocas en espacios abiertos de Yucatán. De acuerdo con las autoridades de salud, las cifras de contagios por COVID-19 han disminuido considerablemente, al igual que el número de hospitalizados y el ritmo de contagios también va a la baja. La vacunación de refuerzos sigue avanzando en toda la entidad, por lo que el uso de cubrebocas en espacios abiertos ha dejado de ser obligatorio. El uso de cubrebocas se mantiene vigente para los espacios cerrados y en el transporte público. Se recomienda a manera de prevención el uso de cubrebocas en personas adultas mayores con comorbilidades que ponen en riesgo su salud o que presenten síntomas de alguna enfermedad respiratoria. El total acumulado de casos de COVID-19 en Yucatán es de 110.269, casos positivos, de los cuales el 93% se ha recuperado. Hasta el parte médico del jueves 12 de mayo, nueve personas permanecían hospitalizadas en nosocomios públicos. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Francia Lipat, Noticias Teleplay.